¿Hay 150 museos en la Ciudad de México? ¿Cuál es tu favorito? Guión foto, cuarto oscuro Ciudad de México, tan solo en la Ciudad de México, hay 150 museos, nada mal para gozar de un buen fin de semana con la familia, los amigos o tener un día para sí mismo. El próximo 18 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Museos, DIMP, y en la Ciudad de México, dicha festividad se realizará del 12 al 31 de mayo de 2018. Así, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el MIDE, Museo Interactivo de Economía y Time Out México, en una mancuerna cultural, han convocado de nuevo a todos los museos de la CDMX. ¿Son públicos, o privados, federales o locales, grandes o pequeños, a sumarse a esta iniciativa única en el mundo, una ciudad entera que celebra a sus museos y que la convierte en la capital de la cultura en América Latina al menos durante cada mes de mayo? El Museo de la Política sobre Drogas llega a la CDMX además, se ha sumado el Gobierno de la República como la Secretaría de Cultura Federal, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Área Cultural de, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, y los museos del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como hoteles y restaurantes, medios de comunicación y organizaciones diversas. Este año, la campaña será Los Museos en Conexión Contigo, pues son espacios y templos del saber no lugares solo para especialistas sino sitios divertidos donde todas las personas pueden aprender sobre muchos temas y los invitamos a que visiten su museo favorito Dyson Entrevista a Excelsior, Rafael Chontal, Coordinador de Relaciones Públicas del Museo Interactivo de Economía. Visitar un museo revive cosas sobre el pasado, presente y, sin duda, el futuro. En la era digital, los museos adoptan nuevas tecnologías para comunicar, para informar y conectarse con las nuevas generaciones, poniendo a su alcance una infinita gama de posibilidades de acercamiento al patrimonio tangible e intangible, humano y natural, que los museos conservan y difunden. Como el museo mide ubicado en el Centro Histórico, el próximo 18 de mayo, habrá actividades especiales como la Noche Especial de Museos, además de la Noche de Museos del miércoles 30 de mayo, último del mes, y algunos museos cerrarán hasta las 22 horas. Podrán visitar los museos en el Turibús que brindará servicio gratuito en rutas especiales durante los fines de semana de celebración, tendremos un concierto de rock acústico en el MIDE para jóvenes, conferencias, talleres y, decenas de actividades que tendrán lugar en todos los espacios participantes y lo que recomendamos es que se metan a la página www.timeoutmexico.com.mx www.diadelosmuseos.com. www.timeoutmexico.com.com para que puedan consultar los eventos, Dice Rafael Chontal, JCP.